Por esa linda carita Por esa carita Yo vivo enamorado Por esa linda boquita Que me tiene embelesado Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Por esa linda carita Yo vivo enamorado Por esa linda boquita Que me tiene embelesado Por esa linda carita Yo vivo enamorado Por esa linda boquita Que me tiene embelesado Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón Así ¡A buscar a manga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!